Mientras aguardamos volver a la presencialidad, nos acercamos virtualmente para que conozcas o rememores el Complejo Municipal San Francisco, lugar que alberga historias, anécdotas, saberes y objetos con pasado, y que pronto también volverá a reunir a muchos vecinos y vecinas a través del arte, la cultura y la historia local. Este edificio fue construido en los primeros años de la década del 30 y supo ser el hogar de los Traverso, familia de italianos que atendían un importante almacén de ramos generales al que se ingresaba por la esquina de las calles 149 y 23 del barrio San Francisco. A partir de 1997 y luego de una respetuosa puesta en valor edilicia, el Museo Histórico de Berazategui fue trasladado a esta propiedad. En 1999 el espacio se convirtió en el Complejo Municipal San Francisco al instalarse la Escuela Municipal de Arte en Vidrio. Actualmente ambas instituciones conviven con el Museo del Vidrio, el Centro de Archivo y Documentación, el Bodegón Bar Cultural y una biblioteca de temática local. Este lugar es uno de los espacios desde donde atesoramos y difundimos el patrimonio y la memoria colectiva de Berazategui, nuestra capital nacional del vidrio. Gracias por ver el video.